Hay un segmento que vamos a poner ya mismo que se llama 60 segundos. Yo te voy a mostrar algo que te pasó en tu vida y vos durante ese minuto podés mirar, hacer silencio, opinar o decirme qué recordás. Mirá, vamos a empezar con algo que pasó en el norte de Argentina que seguramente vos te vas a acordar bien. Dale. Bueno, esa fue de las tardes más importantes de mi vida. Debutar con 16 años. Ahora bueno, dentro de dos días se cumplen 22 años me parece ya. Qué bárbaro. Y bueno, fue el inicio de lo que fue toda mi carrera después. Bueno, yo siempre digo que para mí ese momento fue espectacular. Que todo el mundo me dice, ¿no? Gente, cómo lo viviste. Bueno, tenía unos nervios tremendos antes de empezar el partido. Eso está clarísimo. Y después, bueno, ya una vez que entra dentro de la cancha ya se me fue todo. No intenté. Bueno, Ramón me sacó mucha responsabilidad. Mis compañeros también. Así que bueno, fue de las tardes más hermosas que tuve en toda mi carrera y mi vida. Escuchame, yo veo varias cosas. Primero, veo un nene, un nenito chiquitito, con el pelito así, a lo bala, bien chiquitito que entraba. Veo el pibe que entra de uca y hace un gol. Y veo la cara de Ramón llegando para atrás cantero. Ahí en esa imagen se ven muchísimas cosas, ¿no? Se ven primero lo que era la camiseta que antes te daban todas las camisetas para todos, que era la misma, que era talla L. Claro, grande. Que bueno, rogamos para que no llueva porque imagínate, yo con lo que era y lo pesado que podía llegar a estar si llovía, iba a ser terrible. Así que bueno, se ve las camisetas grandes, se ve Ramón después, porque Ramón siempre lo criticaban por haber puesto un chico de 16 años en la primera de River. Bueno, yo me acuerdo que en la semana, bueno, fue no criticado, pero sí, bueno, la gente quizá un poco no entendía, ¿no? Como llevaba un chico tan joven y bueno, y después cuando hice el gol, Ramón con la picardía que tenía, bueno, siempre jugando con el periodismo, bueno, se dio vuelta y hizo ese gesto. La carita de, mirá que lo puse yo a este pibe, ¿eh? El pibe cumple, pero lo puse yo. Sí, sí, es mío. ¿Qué te dijo? Ramón me sacó responsabilidad. ¿Qué te dijo Javi? ¿Te acordás algo de lo que te habló en la previa? Sí, 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 me acuerdo perfectamente porque fueron las palabras justas para el momento que yo estaba viviendo, ¿no? De nervios, porque imagínate con 16 años, de quizá de tensión, que bueno, que llevaba durante toda esa semana, ¿no? Porque yo empecé a entrenar en primera, estaba en tercera, había jugado ocho partidos y esa semana justo entrené toda la semana con primera. Se fueron lesionando, bueno, todos los delanteros que estaban en ese momento, que eran Cristian Castillo, bueno, estaba Ángel, que bueno, estaba jugando ahí titular, Cardetti, bueno, creo que estaba Pizzi también, y bueno, se fueron lesionando dos o tres y, bueno, recurrieron al delantero que estaba en tercera. En ese momento, bueno, estaba ahí jugando y, bueno, fui al banco, pero yo sinceramente nunca me imaginaba que iba a poder entrar, ¿no? Estando en un banco de suplentes, sabiendo, bueno, que había dos delanteros ya en cancha y, bueno, no, no, sinceramente no me hubiera imaginado que iba a tener ese enlace, ¿no? Primero entrar, después hacer un gol y después, bueno, todo lo que es hacer un gol en la primera de River y con 16 años, ¿no? Qué groso, qué groso porque el debut es inigualable para cualquiera con la camiseta de River y encima tan chiquitito y mojando, la verdad. Ya te das cuenta que tu carrera estaba tocada por la varita, Javier, mirá que esto no es para cualquiera. Y a veces, con las condiciones, también hay que tener suerte, eso está claro, lo tenés claro eso. Sí, está clarísimo, está clarísimo. Yo siempre explico mi vida y, bueno, no digo que ha sido de suerte, pero sí que, bueno, en momentos, creo, como vos decís, estoy totalmente de acuerdo que, bueno, tenés que estar tocado por la varita, ¿no? En este momento en el que había cinco delanteros, bueno, se fueron lesionando dos o tres, fue quedando el delantero que estaba en tercera división, en tercera, que, bueno, que era yo, y después entrar, después hacer el gol, después lo que lleva a todo ese momento. Yo creo que hay momentos, y también creo, en el que, en esos momentos, bueno, que te tenés que subir al tren, ¿no? Son momentos muy decisivos, momentos en los que no podés errar, no podés fallar, son momentos en los que se te pasan muchísimas cosas. Todo lo que viviste durante la etapa, ¿no? De inferiores, la etapa de todo, desde que empezaste a jugar al fútbol, la etapa, bueno, de lo que fueron, por ejemplo, mis viejos, ¿no? Lo que se brindaron hacia mí durante toda mi carrera, lo que han luchado, ¿no? Para que yo pudiera estar ahí. O sea, se te vienen un montón de cosas en la cabeza, tan importantes y tan valorables, que sin duda hace que, bueno, por eso te digo que para mí fue de las tardes más especiales de mi carrera.